Hola que tal nuevamente amigos, ITF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hubo un milagro de un espantoso accidente en el reciente Gran Premio Bahrein porque Romain Grostian salió por su pie de un accidente totalmente escalofriante y bueno, como sabemos el automóvil Haas del piloto francés explotó después de impactar contra las protecciones y además el mismo monoplaza quedó partido por la mitad y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, hubo un milagro como yo ya dije en el reciente Gran Premio Bahrein el francés Romain Grostian salió con vida de uno de los accidentes más aparatosos de las últimas décadas en la Fórmula 1 bueno, luego de momento mucha tensión el piloto salió por su propio pie del monoplaza y bueno, como sabemos el corredor francés salía desde la zona posterior de la parrilla y pasadas las primeras tres curvas el corredor galo perdió el control de su máquina después de un ligero impacto contra el monoplaza de Daniel Viat el Haas se fue directo contra las protecciones y terminó explotando instantáneamente y envolviéndose en una bola de fuego bueno, después de varios minutos de incertidumbre la FIA confirmó que el francés había conseguido salir por su propio medio del monoplaza luego de varios segundos dentro del auto los médicos ayudaron al corredor francés a alejarse de la zona con seguridad el cóspic había quedado encajado entre las barreras mientras que en la zona trasera del auto había quedado partido a pocos metros y fue un auténtico milagro bueno, como sabemos, Groschian abandonó la zona visiblemente aturdida y requiriendo ayuda de los médicos para poder caminar por fortuna y teniendo en cuenta la gravedad del impacto del corredor francés solo tiene algunas quemaduras en sus manos y en tobillos a falta de los pertinentes chequeos médicos una prueba más de la eficiente seguridad que actualmente tienen las máquinas de Fórmula 1 bueno, como sabemos, hace mucho tiempo que no se veía a fuego en la Fórmula 1 bueno, recordemos que en el Gran Premio de Alemania en el año 94 Joss Verstappen, el padre de Max Verstappen cuando entró, cuando estaba respondiendo con su Benetton Ford de ese año terminó, después de que se derramara combustible terminó incendiándose en medio del pit lane y bueno, tuvo algunas quemaduras bueno, también recordemos que en 1989 durante el Gran Premio San Marino Gerhard Berger también tuvo un accidente también tuvo un accidente en la curva Tamburello bueno, donde unos años después en esa misma curva también se mató Senna luego de chocar su auto terminó ardiendo y bueno, pero por suerte él sobrevivió al igual que Joss Verstappen y al igual que Niki Lauda en su accidente en el Gran Premio Alemania en Nürburgring en 1976 y bueno, y en ese momento Lauda por suerte sobrevivió después de casi estar al borde de la muerte y bueno, y además lo bueno es que Grosjean está consciente y no tuvo y no tuvo y no terminó falleciendo como fallecieron por ejemplo en los años recientes Juss Fianchi o Antoine Hubert y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao y no, y con esto me despido